Si vuelvo a tener otra mala nota, mis padres me quitarán mis videojuegos y hasta mis cómics del Señor Imposible. ¡Ah! 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 ¡Shut! ¡Ay no! ¡Y ahora también me voy a secar! ¡Rápido! ¡Vamos al baño! ¡Ay, qué bonito gatito! Ese no es un gatito, es un tigre. Bueno, técnicamente hablando, pertenece a la misma familia. Los Felic...